Ella es una guacha atrevida, le gusta tomar, fumar, todas esas cosas Ella es una guacha tramposa, te baila, te mueve, te apoya con todas esas cosas Ella es una guacha atrevida, le gusta tomar, fumar, todas esas cosas Ella es una guacha tramposa, te baila, te mueve, te apoya con todas esas cosas Y yo le doy Y yo le doy, le doy de tomar Y yo le doy, le doy, le doy de tomar Ella se me pone celosa, bien loca Yo sé que el champagne la pone mi moza Ella se me pone loca, atrevida Le gusta la noche, le cabe la gira Y que siga la noche porque ella quiere más Alcohol, quiere descontrol Y no le prendan las luces porque ella quiere más Alcohol, hasta que salga el sol